Alonso y Sainz ya tienen su elección de neumáticos para Albert Park Pirelli ha hecho hoy pública la elección de Gomas para la primera prueba del Mundial de Fórmula 1, que tendrá lugar en Australia la próxima semana, del 23 al 25 de marzo. . Claren ha optado para Alonso y Bandorne por el mismo reparto de compuestos, con dos juegos de blandos, dos de superblandos y nueve de ultrablandos, la goma que va a primar en calificación y carrera en un asfalto urbano, poco abrasivo, como es el de Albert Park. . Hay varios equipos con una elección exacta, en cuanto a las gomas más prestacionales, como son Mercedes y Williams. . En Renault, Carlos Sainz y Nico Hülkenberg tendrán a su disposición dos juegos de blandos, tres cuatro de superblandos y siete de ultrablandos, un reparto que solo coincide con el AAS de Romain Grosjean. . Por su parte, Ferrari ha optado para Betel y Raikkonen por tres de blandos, tres de superblandos y siete de ultrablandos para la primera cita del año. .